Buenas chicos soy yo BraxyGamer y estamos en un nuevo video para el canal, hoy vamos a jugar una nueva serie de OneBlock, he avanzado bastante porque no quería aburriros con el inicio ya que es un poco aburrido, como veis aquí vamos a alcanzar el segundo nivel en el que alcanzaremos otros minerales como el oro o el diamante quizás, el hierro ya tenemos, como veis aquí ya tengo hacha de hierro y bueno estoy aquí con mi amigo Auronus y él me va a ayudar a hacer la serie bueno vamos allá, acordaros suscribiros vale, activar la campanita, dejar un grandísimo like vale, os quiero ese like por favor para que pueda continuar haciendo la serie y nada chicos allá vamos, vale vamos a alcanzar el siguiente nivel vamos a coger lo que hay aquí, ya lo estoy cogiendo yo y voy a picar yo el cofre vale, a ver que hay chicos vale en 20 segundos subimos el nivel chicos, vamos, vamos chicos, vamos 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 nivel 7, vale, vale, 5 segundos, 3, 2, 1 y bueno pues nada, seguimos explicando esto, creo que era de cita ¿no? o que era Aaron? no, ¿qué es? tierra, tierra, es tierra, vale, 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 es tierra, ¿esto? oh, nieve, 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 bueno pues nieve para acá ¿qué? bueno pues más nieve chicos vale, seguimos explicando, tú, para vale, vale, un momento voy a dejar las cosas, un momento mmm, aquí no mmm, vale, voy a dejar esto más o menos y seguimos vale, picas tú voy a un momento a cambiar la configuración chicos que para para hacer una cosa tú cambiar la configuración eh vale atacar este y ya estaría vale si eh a ver que vale ahí justo la madera justo estoy yo en empujes un lobo un lobo no lo ataque no lo ataque dale y comer huesos tengo yo huesos tengo yo huesos pero tengo huesos tengo huesos uno basta vale pero ya le doy espera que le doy quieres no quieres no quieres un hueso no quieres el hueso no pues mira toma hueso vale ya estaría no no ah claro no 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 sienta 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 por favor ahí sienta ya está aaron te mato si me mato joder cabrón bueno bueno dame dame huesos braille dame huesos vale tomo pero se lo domesticas tu que vale ya está ya es nuestro vale vale ya está eh seguimos picando porja eh vale espera un momento siento 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 un pico vale ahora ahora cuando consigamos más metal podemos hacerlo la madura vale vale más carbón chicos vale eh vale mierda eh vale seguimos aquí picando bueno mientras aaron sigue picando eh yo voy a mostrar el lugar vale como veis aquí tengo dos vacas que nos dan estofado como veis aquí si cojo por ejemplo esto y me lo bebo eh sin más mira me lo bebo estofado de champiñones como veo que como las vacas tienen champiñones nos dan como comida infinita así que si le damos clic derecho nos dan estofado de champiñones vale bueno pues eso es como comida infinita y cura muchísimo voy a coger un momento esto de aquí y ahora donde está la puerta chico donde está la puerta chico donde está la puerta aaron aquí braille braille pero para 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 aquí 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 braille ya 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 sal rápido ya está ya está braille dame el agua braille braille deja deja todo lo que necesites aquí ya 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 eh aquí eh vale voy a dejar esto 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 i eeeeh espera la espada para mi Eeeh pico vale todo esto se arriba El pico lo necesito en verdad vale eh la estaría mas o menos mmmm no hay que hacer mierda dejo del pico vale vamos a4 ¿Cuánto...? Aron, ¿tienes hierro? Se está creando, se está creando Vale, vale, cuando eso... Crea escudo, para... Crea escudo, vale. Bryce, 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 ¿dónde está el... El cubo? ¿Qué cubo? ¿El cubo? No hay cubo ¿Dónde está el cubo, Bryce? Ah, lo tenías tú y la palmaste... ¡Otro lobo! ¡Hueso, hueso, hueso! ¡Hueso, hueso, hueso, hueso! Tengo, tengo, tengo Yo también ¡Ah, no! ¡Es un zorro! ¡Es un zorro! Podemos domesticarlo, creo. ¿Con qué, con qué, Aron? Vallas Vallas ¿Qué tiene? ¿Qué, te mata? No, no hace daño, no hace daño Pero... Espera, si le doy un filete, un momento un filete, si le doy... No, un filete no A ver, probemos rápido, que hay que darle de comer Que si no se nos muere Quiero tenerlo como mascota A ver, voy a probar con sandía Y con... Carne podrida A ver si hace algo con eso A ver, ¿toma sandía? Nada, la sandía nada Y la carne tampoco Mmm... Y una manzana, a ver No, 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 una manzana, no, Bray, es una manzana, no No, pero aunque si no se la come, digo Vale, eso no se la come Vale, eso no se la come No, tampoco se come la manzana Pues nada, ahí lo dejaremos ahí Intentaremos que no nos mate a nuestro perrito Y nada, seguimos picando, vale Ehm... A ver, sigue picando, aparta, aparta Vale, seguimos aquí picando ¡Dryl, no, no, no! No me jodas Hielo No, pero teníamos que tener toque de seda Era hielo Voy a crear el cubo Ehm... Vale, seguimos picando Porque bueno... Vale, ya está, ya está Ehm, creo que esto es terracota, eh Ehm, sí, creo que es terracota Sí, terracota gris, chicos Vale, más carbón, eh, madera No, no, no me lo creo ¡Oh, oh! ¡Espada, espada! ¡Está mamado, está mamado! Se murió Se murió Lo tiré al vacío No podríamos que haberlo hecho, tío Sí No... No tendríamos que haberlo hecho, no Bueno, a ver, seguimos aquí picando, al menos Vale... ¡No! ¡Quieto! 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 ¿Cómo cogemos? No, no se puede, no se puede No, no se puede, no se puede No, pero sí, porque si lo rompemos que hay agua para abajo Ah, coge, ¿qué hay? Oh, nieve, huesos, más huesos Piel de conejo, ¿vale? Vale... 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 Vale, terracota Vale, vale, más madera, más madera Vale, bien, más madera, por favor ¡Eh! Un conejo ¿Qué salió ahí? Un conejo, un conejo Sí, eh, lo mató No, 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 déjalo, que venga, que venga ¿Pero cómo que venga a dónde? Déjalo, déjalo el libro, déjalo el libro, déjalo ahí Vale, 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 lo dejamos, seguimos, seguimos Vale, vale, seguimos, seguimos Bueno, chicos, acordaros, ¿vale? Suscribiros, ¿vale? Activa la campanita Dejad un grandísimo like, para que vea que os gusta esta serie Y si queréis, eh, puedo hacer alguna cosa vuestra ¿Vale? Algún comentario vuestro y yo intentaré hacer lo posible, ¿vale? Eh, bueno, espera un momento ¡Un oso! Un oso, no, quieto, 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 quieto Creo que quiere comer No, no quiere esto, esto tampoco ¿Cómo domesticamos un oso, tío? Eh, lo metemos ahí, dentro, no, no lo metemos dentro Lo dejamos libre, Aaron Hay que aumentar el lugar, eh, tiene tierra Sí, pero poca Bueno, pues intentaremos Bueno, tenemos roca, no Intentaremos, eh, Aaron, tienes... Oh, oro, chicos, oro Oro Picamos el oro Terracota, Terracota Reston Reston, Reston Reston Vale, más de esto Eh, va a dar un ponte con el H y yo con el pico Hostia, que matamos al oso, tío No le ataques, que si no nos ataca a nosotros Y es muy fuerte Vale Y es muy fuerte Vale, lobo, ya lo domestico, ya lo domestico No, 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 déjamelo a mi bra... Nooo... Tadadadadadadadadadadadadadadcha Na gorra Vale, ya estaba, ya está, apadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadणla Y ahora podemos, mira, podemos hacer esto, sal 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 Ahora, bueno, aparta, aparta, aparta Mira, si lo hacemos así y lo hacemos así Ay Creo que pueden tener hijos, eh No sé, tío, no sé Creo que no, eh No sé, tío, no sé Ah, sí, mira, mira, mira No, gasté la... No, la carne podrida, la carne podrida Así, con este y con este Bueno, 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 no sé Bueno, eh, a ver Aparta, osito, porfa Vale, seguimos picando rápido y bueno, chicos Eh... Cuidado, braes Suscribiros, vale Dejad un grandísimo like Y esperad un momento Que voy a hacer una cosita para vosotros Y voy a hacer también Para todos los suscriptores Que se suscriban ahora Y las personas que dejen los comentarios Puedo crear un cartel Y poner vuestros nombres ahí, vale, chicos Eh, voy a crear el cartel un momento Eh, Aaron, cuidado, cuidado Eh, no Para, para, para Que venga, que venga, que venga Yo voy a ir por detrás, vale Y intentaré darle para adelante Dale, 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 dale Mátalo, mate Que me mata a mí, que me mata a mí No, 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 no lo empujes No lo empujes Esa... nooo Ah, está aquí Sigo aquí Vale, que venga Vale Lo maté Eh, que nos dio flechas Flechas... Una flecha Una flecha Flecha de lentitud Espectral Flecha de lentitud, Aaron Eh, espera Voy a crear un momento de cartel Un poquito de comida Un momento, un momento Un cartel, un cartel Ah, mi cartel Tengo tres Eh, voy a quedar aquí Aquí Voy a poner Vale, espera un momento Me sale mal, chicos Eh, bueno, chicos Suscribiros, vale Activad la campanita Dejad un grandísimo like Vale Y Suscribete, vale Suscribete Y... Oh, pepita de hierro Dale Ah Bl... Bl... Brote de roble oscuro Hostia Vale, eh, tenemos cosas nuevas No ¿Qué tenemos, Aaron? Ah, bueno, bueno Vale, vale Espera, espera, espera Espera, espera Bueno, eh, chicos Eh, Aaron Ven aquí un momento Ven aquí Nos vamos a despedir Ah, vale Vale, chicos Eh, nos vamos a ir Vale, chicos Eh, suscribiros Vale Dejad un grandísimo like Vale Y, nada, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Dejad al menos Diez comentarios O Cinco likes Para que vean Que les guste mi serie Y... Like para preguntarte Bueno